hermanos queridos un evangelio muy bonito aquí pues aquí están escandalizados porque jesús habló de su cuerpo y de su sangre etcétera ayer y aquí esa gente dicen hay dura tu palabra dura tu palabra y jesús dice eso les escandaliza eso les sorprende pues me van a abandonar también me van a abandonar también es normal no tienen que venir a mí con su mente con sus ideas dios no va a entrar en tus ideas hermano no puede la carne no sirve para nada es el espíritu que da vida si tú quieres entrar en dios ir con dios con tus ideas con tus proyectos dios hace así dios yo pienso que dios así yo pienso no eso no va no funciona dios sobrepasa totalmente va mucho más allá que nuestra inteligencia que nuestra teología que nuestros conceptos entonces si andamos con dios hay que prepararse a siempre vivir sorprendidos pues como a veces confusos a veces miedosos a veces en la oscuridad sin entender escandalizados es normal porque dios quiere jesús quiere que andamos por fe por fe por fe en la carne nos sirve para nada la voluntad humana nuestras ideas nuestros conceptos todo lo que podemos hasta nuestras bellas más bellas oraciones nuestra piedad todo lo que es producto de la humanidad de la humana voluntad no sirve para entrar en dios es bien quizás si está con un corazón recto estas cosas si brota de un corazón recto transparente pueden caminar pero a un momento habrá el escándalo es necesario el señor nos atrae es un don de dios este espíritu santo que hoy se revela se entrega más hermanos no tengan miedo la purificación del mundo de la iglesia va a ser fuerte claro ella comenzó lo vemos cuantos muertos que pasará en el futuro pero tengamos fe si estás con dios como dice la virgen maría que nos acompaña todo este mes de mayo como dice la virgen maría a medjugorje dice si andan con dios hijitos no se preocupen se preocupen entonces hay una sola decisión en este inicio de mayo andar con dios andar con maría amén dios les bendiga feliz día